Es emocionada, contenta y es una catarata de sensaciones ver la salita de esta hermosa llena, de esta carpa divina, en el marco de este festival tan querido, tantos amigos de tantos años de profesión. Para mí esto es muy personal, es un placer inmenso haber hecho este librito, libro, catálogo, y este momento es muy importante. Quiero también agradecerle a Lucrecia que está acá acompañándonos, agradecerte Lucre también por la confianza, por la enseñanza, por la conducción, cuando empecé como coordinadora en la Gerencia de Acción Federal y vos eras gerenta. También agradecerle a Félix Fiore que está llegando en un ratito, estamos con agendas ajustadas, hay muchas actividades en el festival. También quiero agradecerte, Juan Pablo, que hayas aceptado estar presente. Y Nora, Andrea Araujo, compañera desde el año 99, en esta tarea de trabajar en festivales de cine. Gracias. Gracias a todos por estar acá. La verdad es que voy a tratar de ser breve, esto de los nervios por ahí me juegan contra. La idea de hacer el catálogo es una idea que ya tiene un par de años y que finalmente logramos concretar. No sé si es un sueño o es realidad, creo que es un sueño hecho realidad y que cuando uno hace las cosas con amor y con dedicación se concretan. El libro da cuenta de un panorama federal, audiovisual, impresionante. Da cuenta de una realidad audiovisual diferente a la realidad audiovisual que teníamos 10, 12 años atrás. Da cuenta también de la importancia que tiene para nosotros desde nuestro espacio de trabajo acompañar a cada uno de los proyectos de ustedes, de todos, que se hacen en rincones diversos del país. Para los que no saben, Festivales Nacionales es un programa del Inca que apoya el trabajo de casi 100 festivales de cine. La idea de hacer este catálogo es darle una herramienta más al productor, al director, al distribuidor, al estudiante para que pueda tener conocimiento de cuáles son las pantallas de exhibición a donde puede mostrar sus películas. También quiero destacar que este catálogo es de todos en el sentido de que se hizo a través de una convocatoria abierta y que los textos que ustedes van a leer son textos que los mismos realizadores, organizadores de festivales nos fueron enviando, completando un formulario que pusimos online durante un mes y que nosotros cuidadosamente respetamos, organizamos y bueno, ahora lo van a poder ver en un rato. Por otro lado, destacar la importancia de tener esta pieza que es una herramienta fundamental que no existía, en realidad existió una en el 2008, entonces me retracto, no es que no existía, sino que existió una en el 2008, pero también la diferencia es que en el 2008 había 60 festivales y hoy hay 120 y pico de festivales en todo el país. Festivales que permiten que el circuito de exhibición de nuestras películas se mantenga viva, vivo, que permite que el trabajo del sector audiovisual se sostenga y crezca e intercambie y se relacione y me parece que son espacios que no podemos descuidar, que tenemos que sostener y creemos que la manera en la que los vamos a poder cuidar es continuando con estas políticas públicas destinadas al audiovisual. Yo, lo ha dicho nuestra Presidenta, el acceso a la cultura, la cultura es un derecho humano de todos y también estos espacios son espacios que nos permiten el acceso a la cultura. Por otro lado, el libro que va a estar disponible pronto de manera online, también tiene al final un capítulo que son notas acerca de cómo hacer un festival de cine que no, como nada, se hace de una única manera, son simplemente notas que yo fui tomando y que organicé de modo que si a alguno le interesa hacer un festival de cine tenga una guía de cómo, por dónde empezar. Simplemente eso, destacar la importancia de la cantidad de espectadores que tiene en nuestros festivales, que es más de medio millón de espectadores por año y que sigue creciendo año a año también, creció un 40% entre el 2012 y el año actual, el 2015. Decirles que después de que terminemos de presentarlo hay un cóctel, así que no se vayan, agradecer, y bueno, nada más, muchas gracias, muchas gracias a todos.